hola hola a todos y todas bienvenidos a nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y el día de hoy les estoy trayendo otro vídeo anti hold anti hold anti compras creo que es el cuarto pero como no lo sigo muy seguido no estoy segura pero bueno ya digamos que tienen dos que tres vídeos de la misma temática aquí en el canal y bueno como siempre tengo aquí en mi teléfono una pequeña lista de productos que han salido últimamente en esos digamos últimos tres meses o así que yo no pienso a comprar porque tengo mis razones así que si les gustaría ver este vídeo saber qué nuevos productos yo no pienso comprar obvio quédense aquí conmigo bueno entonces la lista no es muy larga y puedo decirles que la mayoría de las cosas que voy a mencionar en este vídeo son paletas simplemente es una coincidencia este a lo mejor porque pues han salido bastantes paletas nuevas en estos meses digamos tres a cinco meses más o menos y pero bueno al primero a dos productos de la misma marca que yo no quiero comprar o no pienso comprar no son no son paletas de sombras y bueno el primer producto es de bueno los dos más bien son de fenty beauty el primero es lo que se llama body lava es como si fuera digamos que no sé si a lo mejor no lo han visto pero lo dudo este yo he visto dos o tres videitos sobre este producto es digamos como una loción una crema o algo así digamos así en cuanto a la textura que tiene brillo creo que hay dos colores uno más clarito otro más oscuro y bueno primero que nada una de mis razones es porque es un producto bastante caro aunque viene bastante producto pero creo que cuesta como 60 dólares o si no estoy segura si lo tienen aquí en méxico pero realmente como no me importa mucho pues me da igual ahora este pero digamos este si lo tienen no lo pienso comprar por eso porque son 60 dólares primero que nada segundo yo no soy mucho de ponerme cosas así en mi cuerpo me refiero para que brille mi cuerpo o algo así y si quisiera yo creo que con unos iluminadores este perdonen con unos iluminadores a a podría conseguir el efecto digamos así y este y segundo en esos dos o tres vídeos que he visto sobre el producto realmente me da la impresión que se ve mucho mejor en una piel más oscura en una piel este bronceada digamos que en una piel claro como la mía o aún más clara así o sea hay gente que si tiene pieles a más claras entonces pues esta es mi razón por este no querer comprar este producto el siguiente producto de la misma marca se llama sirvi bomb litoring pompón es un pompón una cosita así suavecita digamos este es así que no la he visto en vídeos porque creo que nadie quiere comprar ese producto bueno nadie de las personas que yo veo al menos este pero según lo tengo entendido es un pompón que tiene como glitter y también para es para el cuerpo también este digamos yo no quiero andar por las calles con glitter en mi cuerpo tal vez sea un poco más para las personas que no se van a los antros a las discotecas tal vez sea un producto para esto o que pasa mucho tiempo en la playa por ejemplo tal vez tal vez no pero sinceramente no no sé este si se ve muy a cuca esa cosita pero este pero también es cara no me acuerdo ahora cuánto cuesta pero realmente no me llama la atención y sé que no lo necesito bueno ahora sí que empezamos con las paletas tengo varias aquí y la primera que voy a mencionar es la paleta de kim kardashian que ella sacó con su make up artist no con su maquillista mario no no sé exactamente si tiene algún nombre la paleta pero bueno este es una paleta gris o sea empaque es gris y por dentro son realmente colores neutros es lo característico de kim kardashian realmente o sea de sus maquillajes pero tiene una sombra azul y he visto varias realmente paletas de este tipo digamos o sea algo más neutro y una sombra azul o sea alguna tonalidad de azul sinceramente no me llama la atención y ya este creo que en el primer vídeo de entre ajo les mencioné que kim kardashian bueno su marca no me llama la atención igual que de su hermana pero este hay gente nueva igual y no han visto ese vídeo por eso mencionó su paleta no digo que sea mala que tenga mala calidad o lo que sea este de hecho la he visto en dos tal vez vídeos y este esas personas han dicho que tiene bastante buena calidad o se ve de buena calidad este pero realmente no me llaman la atención este no me llaman la atención a los colores el azul si es muy bonito pero comprar una paleta por un solo color no sé la verdad este no sé si les pasa luego de cosas que a lo mejor tienes tres mil cosas iguales o muy parecidas y aún así ves eso ese algo y lo quieres digamos así en este caso no me pasa esto así que no no estoy segura cuánto cuesta tal vez entre 40 y 50 dólares más o menos pero este sinceramente no me llama la atención es como comprar otra paleta naked y agregarle una sombra individual azul por ejemplo sería para mí entonces este voy a pasar otra paleta también es del estilo yo diría en cuanto a lo colorido a las sombras es la paleta de tarte no sé si se llama así pero la voy a llamar seashell palette es unas una paleta que tiene forma de una concha digamos así de mar y este y también tiene tonalidades neutras y hay dos o tres colores este digamos o sea coloridos valga la redundancia no este o sea no neutros y esa paleta de esta no he escuchado hablar mucho tal vez solamente en un vídeo en ese vídeo creo que fue de emily noel creo y este ella dijo en ese vídeo que realmente si le gusta mucho la paleta o sea que tiene buena calidad pero sinceramente no no me convence aparte obvio en cuanto a a esta marca tendría que pensar cómo conseguir la paleta no esté segura si tar hace envíos a este a méxico pero bueno obvio siempre existe o existen otras opciones como por ejemplo y veo algo así pero sinceramente no se la veo es muy bonito el empaque pero no me dice nada digamos la paleta en sí otra paleta que es bonita los tonos son bonitas tonos de arco iris y yo diría que es la paleta del aniversario número 10 de la marca kat von d no recuerdo cuántos colores tiene pero tiene bastantes colores porque tiene como dos líneas de colores de sombras hay colores tanto neutros como colores más fuertes azules verdes etcétera me recuerda su paleta que yo no tengo este que sacó ella hace como tres años o cuatro me acuerdo a este que se llama mi vida loca creo una paleta tan grande o se me recuerdan esos colores esa paleta realmente y este pero sinceramente este la veo y también como que cero emociones no estoy segura si ya la tienen aquí o sea en este momento cuando estoy grabando este vídeo pero sinceramente digo como no me mueve nada digamos este no me la voy a comprar luego pasando de paletas a paso a otra cosa este también no sé son digamos es un producto para los ojos no pero no es una paleta como tal son los pigmentos los nuevos pigmentos que sacó me cada aquí se llama paro pigments son yo creo que como unos 10 pigmentos de diferentes colores azules verdes creo curiositas por ahí y este yo vi su vídeo de ella y primero que nada a lo mejor fue mi impresión y a lo mejor equivocada pero éste a que ella misma como que no está muy convencida en ese vídeo de sus productos o se ven medio triste en ese vídeo a lo mejor por todo lo que ha estado sucediendo en su vida yo que sé verdad pero sinceramente veo esos pigmentos y no sé no me no me llaman la atención este no no sé si ya mencionó en ese vídeo cuánto van a costar pero no creo que sean muy baratos porque he notado que makeup geek ha estado subiendo sus aprecios y ya no la considero una marca digamos muy accesible que digamos así es accesible sigue siendo accesible si la comparamos con yo que sé dior pero este no sé no me llaman la atención sus pigmentos ni o sea a lo mejor un color pero tampoco me voy a estar rompiendo el cerebro pensando cómo conseguir esos pigmentos porque a mí no hace envíos a méxico entonces éste también vamos a ahorrar dinero y el último producto otra paletita a bastante reciente es de laura lee se llama nudie patuti a palet laura lee que creo que también es una youtuber no la sigo y esta es su segunda a paleta el la bien fotos en fotos realmente no me no me dijo nada luego la vi en uno o dos videitos en vídeo se ve mejor o se se ven mejor los colores digamos así más reales y se puede decir así pero me recuerdo demasiado la paleta naked 3d urban de que y entonces dije no sé realmente necesito otra paleta igual digamos así este aparte digamos que no soy ni fan de esa muchacha ni nada este no en ese uno o dos vídeos que he visto sobre la paleta no hablan mal de la paleta de su calidad de sus sombras pero realmente los colores de nuevo no me dicen nada la paleta creo que cuesta como alrededor de 45 dólares o así y dije no sé si no me mueve nada de nuevo como digo éste voy a ahorrar dinero y nada hasta aquí es este otro nuevo entra el jodo me gustaría que en los comentarios compartieran ustedes sus opiniones sobre estos productos que acabo de mencionar a lo mejor ustedes tienen alguno de estos productos y están fascinados digamos así este no pueden dejar de utilizar ese producto así que compartan sus opiniones debajo de este vídeo porque cuántas personas tantas opiniones y puede que lo que me guste a mí no les guste a ustedes o lo que no me llame la atención lo que yo no quiera tener a ustedes no sé se están muriendo ahora por tener ese producto así que comenten por favor y si compartimos las opiniones sobre los mismos productos también déjenmelo saber en los comentarios les mando muchas veces y abrazos y me cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye